Y lo que estamos haciendo es administrar de manera más transparente cada uno de los recursos del Estado porque es recurso de todos los argentinos. Así que feliz de estar aquí en la Escuela de Comercio y con 206 NECU que le beneficia, bueno, a achicar esa brecha entre los chicos pero fundamentalmente incorporar las nuevas tecnologías. Y hemos licitado más de 600.000 nuevos equipos que vamos a llegar a cada uno de los rincones. A mí me toca la provincia de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa y en ese sentido nos vamos a permitir para completar todos los primeros años porque de segundo a quinto ya la tienen. Hoy realmente ha sido una fiesta, una fiesta en la Escuela de Comercio número 18 preparada por los chicos donde nos sentimos muy complacidos en venir a entregarles personalmente y más allá de la foto. Es como decía uno de los dirigentes en que nosotros le estamos dando a los chicos la posibilidad de que ellos cuando trabajen en el día de mañana tengan tecnología que en este momento no existe. Este es el medio de igualar a nuestra sociedad. Esta es la forma de lograr que los chicos misioneros, en este caso, tengan las herramientas necesarias para llegar al futuro. Completando el cronograma de entregas como hace ya 5 años y con la continuidad de este programa Conectar Igualdad que en estos últimos tiempos tan estuvo que si continuaba o no, bueno, siempre dijimos que esto era una realidad y bueno, creo que hoy con los hechos y las entregas lo estamos haciendo, hoy 206 máquinas aquí en la Comercio 18, tenemos una ardua agenda de trabajo en conjunto con el ANSES en diferentes localidades de la provincia donde vamos a completar las complementarias 2016.